hola 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 bien Hola, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme. Hoy sí madrugué. Hoy no me agarró la tarde. Ok, voy a empezar a pasar a existencia mientras los demás compañeros terminan de ingresar. Ok, así que. Por acá está. Vamos a ver, Alberto Aristides. Ok, gracias. Alejandra Livides. Él no va a poder entrar hoy a la clase. Hola. Dijo que no iba a poder entrar a la clase hoy. Ah, ok, ok, ok. Gracias. Sí, por ahí estoy en la web de chats. Ya lo voy a ver. No, no había podido observarlo. Ana Francisca García. Gracias. Ana Vicky García. Bessi Arely. Carlos Antonio Velázquez. César Adonai Martínez. César Edilberto. César Edilberto. Claudia Victoria Ramos. Ahí la veo, Claudia. Gracias. Claudia Yanet Ramírez. Presente. Gracias. Daria Lisset Vigil. Presente. Delmi Guadalupe. Presente. Thank you. Diego Serrano. Edwin Alberto Gómez. Gracias. Elba Patricia. Elba Patricia. Elba Patricia. Elba. Elba Patricia. Ahí la veo, Elba. Bienvenida. Elba. Erasmo Perla. Presente. Thank you. Eric Xavier Rivas. Presente. Thank you. Ernesto Arturo. Presente, teacher. Thank you. Evelyn Lissette. Félix Edgardo. Presente. Thank you, Félix. Francisco Gerardo Ramírez. Presente. Thank you. Yanira Hide Cruz. Presente. Thank you. Gerson Elia Rodríguez. Presente. Thank you so much. Elina Roelma. Presente. Thank you, Roel. Iliana Mariel. Presente. Thank you. Israel Antonio. Presente. Thank you. Jennifer Alexandra. Presente. Presente. Thank you. Jesselina del Carmen. No. Joanna Beatriz. Presente. Thank you. All right. Vamos a ver. Ana Francisca. Esa por acá. Gracias. Ana Vicky era. Ana Vicky. No. Bessie. Bessie Ábalos. Carlos Antonio Velázquez. César Ademay. César Adelberto. César Adelberto. Claudia Victoria. Ahí está. La vi, Claudia. Diego Serrano. Presente, teacher. Thank you. Edwin Alberto Gómez. Presente, teacher. Thank you. Elsie Carolina. No. Ok. Perfecto. Creo que ya los había marcado la mayoría. Si no, igual al final siempre el grupo puede pasar asistencia. Ok. Así que no se preocupen. Lisette. Dale Lisette. Ah, ok. Perfecto. Daría, ya la había mencionado por ahí. Gracias. Ok. Ah, no, no. No es la misma. Quiero ver. Lisette. 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 Evelyn Lisette. ¿Verdad? Rodríguez. Ahí está entonces. Gracias, Evelyn. Ok. Perfecto. Ok, guys. Nuevamente, muchas gracias por estar acá. Ok. Gracias por estar ahora acá listos con nosotros para aprender inglés. Les damos nuevamente la bienvenida. Y pues, bienvenidos a la segunda semana. Ok. Eh, ya hemos finalizado la, 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 la sección número uno. Eh, ya por ahí estuvimos, bueno, durante el fin de semana estuve ahí pasando sus notas. Eh, para que inglés corporativo ahí tenga el control, ¿verdad? De cómo vamos. Y, este, veo que la mayoría ya pasó a la sección número uno. Si usted aún no lo, no lo ha iniciado, no se preocupe. Ok. Eso no significa que ya no se le van a reportar esas notas, sino que al contrario, ¿verdad? Eh, tómelo como impulso para tratar de finalizarlo en esta, en esta semana. Eh, esta semana nosotros vamos a finalizar, esperamos finalizar ya con la sección número tres. Estamos aquí ahorita a punto, a punto de terminar la sección número dos. Y la sección número tres es bastante, bastante corta, ¿ok? Eh, al finalizar la sección número tres, eh, tenemos el primer examen, ¿ok? Así que, y, la idea es que el día jueves nosotros podamos abordar un poco sobre el examen. Igual, si usted termina la tercera sección y quiere hacer el examen, no hay ningún problema, ¿ok? El examen ahí está en la plataforma, no se lo van a mandar por link, ni se lo van a mandar así por aparte, sino que ahí mismo en la plataforma está, ¿ok? Después de haber culminado con la última, el último ejercicio de la sección número tres, va a tener una parte que dice midterm, que sería el primer examen que haremos, que cabale después de la segunda semana, y después de la cuarta semana hacemos el examen final, ¿ok? Esos exámenes normalmente le suben bastante, bastante porcentaje, así que cuando usted, después de haber hecho el examen, va a su progreso a ver que eso le levanta bastante la nota, ¿ok? Así que, ánimos, aún estamos a tiempo, sin embargo, trate de que este fin de semana, o de que hasta por lo menos el día jueves, ya haya cubierto las primeras tres acciones, ¿ok? En caso usted aún va en la primera, todavía se puede, y si hay algún ejercicio que le está ahí costando bastante, no se preocupe, me puede escribir, tome el screenshot, y ahí con gusto yo le puedo apoyar, ¿ok? No se preocupe por eso, no tenga pena, ahí me puede escribir, casi a todas horas respondo, menos a la noche, ¿ok? Porque hay que dormir, pero sí, cuando pueda, ahí les escribo con todo gusto, ¿ok? Entonces, así que eso es lo que tenemos para esta semana, ¿ok? Entre ahora y mañana terminamos la sección número dos, y luego vemos un par de ejercicios por ahí de la sección número tres, ¿alright? Así que, vamos a ver, la clase pasada estuvimos viendo un poco de vocabulary, ¿ok? Acuérdense de todos esos elementos que nosotros tenemos en nuestra mochila, en nuestra cartera, entonces le fui a dar vuelta a la casa, y por acá tengo algunos de esos objetos, ¿ok? Para que, vamos a ver si nos acordamos del nombre, ¿ok? Vamos a ver, ¿cómo dices esto en inglés? ¿Cómo dices esto en inglés? Pen, 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 vamos a ver, ¿cómo dices esto en inglés? Pen, 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 pen billet a dollar bill a dollar a dollar or a dollar bill perfect how do you say this in english nice how do you say this in english let's see how do you say this in english control remote control remote control remote control remote o también le podemos decir control no hay ningún problema control control como decíamos esto hand sanitizer hand sanitizer so también es muy similar al español how do you say this pilot 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 solo que pilot es un piloto podría ser como un marcador a marker a marker 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 excellent y finalmente vamos a ver how do you say this in english he escuché un par de besitos por ahí ahí tenemos algunas de las palabras no of course habían más pero esas son las únicas que pude conseguir aquí en mi casa ok así que con ella vamos a estar trabajando and vamos a ver un tema que está muy relacionado a eso que también es de vocabulario ok así que con ellas vamos a estar trabajando y lo voy a poner a todos en mute ok si quiere participar no se preocupe activa su micrófono y con gusto le doy la palabra but first ok vamos a ver en la plataforma y una parte del vocabulary que vamos a ver el día de ahora ok el video completo si no que solamente quiero hacer referencia el video para que vea que ahí está la información ok estamos en la sección número 2 esta sección tiene cuatro partes ok pero espero que después de esta clase usted pueda realizar dos más ok en la clase anterior pudimos pudimos hacer uno pero ya con la clase de ahora vamos a poder hacer tres en total ok así que let's see 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 all right so acá teníamos alguna de las partes verdad la clase pasada hicimos la 2.4 ahí seleccionamos la palabra correcta ok varias de esas palabras las vamos a volver a ver más adelante en el siguiente ejercicio así que es muy importante que les pongamos atención voy a ir a la sección 2.9 para que nos enfoquemos en el video that we have over here ok nada más quiero hacer énfasis en las palabras que tenemos ok probablemente algunos de ustedes ya lo vieron si ya lo vieron pues excelente y si no lo han visto pues aquí se los presenta ok ese ese es el vocabulary que vamos a ver el día de ahora ahorita quiero que solo se enfoquen en el vocabulario que ya les voy a enseñar cómo formar las oraciones pero primero tenemos que el objeto que vamos a utilizar son keys ok keys y tenemos otro objeto que está por ahí que se llama the box ok así que le saqué los zapatos a esto and acá tenemos the box ok así que son los dos elementos que tenemos ahí y son los elementos con los que vamos a practicar ok en este día ok con eso vamos a hacer la práctica ok así que vamos a primero practicar esta parte de vocabulary y luego vamos a formar oraciones ok pero permítanme que lo quiero decir hi everyone ahí está ok así que nos vamos a enfocar en ello ok la primera palabra es in in ok in ahora esta palabra se confunde muy fácil con on ok on ¿cuál es la diferencia? in es cuando algo está dentro de un contenedor o dentro de un objeto ok in on está sobre ok on sobre ok así que ya vamos a practicar eso y vamos a ver la gran diferencia entre in y on ok on dentro o en y sobre ok sobre ok sobre the next one in front of in front of en frente de ajá en frente de eso sería el significado en frente de en front of ajá en front of lo contrario de en frente de sería atrás ok behind 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 que sería atrás de ok así como en este caso vemos que las llaves apenas se ven porque están atrás de la cajita ok behind behind hay otra palabra que podemos utilizar para esto o mejor dicho otra pronunciación otra pronunciación la primera sería behind y la otra sería behind con a ok behind más adelante se la voy a escribir ahí por si hay alguna duda ok ya vimos la de on luego tenemos al lado ok o a la par en este caso se dice next to next to son dos palabras independientes ok next y to next to ahora algo muy importante con esto es que cuando las personas lo están escribiendo muchas personas omiten la t ok porque como que es raro ver una palabra que termina con t y luego la siguiente que inicia con t pero no en inglés así es ok next to hay personas que la dejan hasta la x next y luego ponen to pero no tenemos que incluir la letra t también ok next to la siguiente sería under under eh me escuchan chicos hello se escuchan yes yo te escucho yo te escucho yo te escucho ok ok thank you se escucha ok ok under ok under que sería abajo de ok abajo de ok under aquí estamos tomando como referencia la llave verdad las llaves entonces eh las llaves son las que están abajo de la caja ok debajo o abajo de ok under así que quiero que nos enfoquemos ahorita en la pronunciation y ya vamos a ver cómo lo utilizamos en una oración así que la voy a leer y lo vamos a repetir ok ok in 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 front of in front of in rás behind 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 on oh oh next to next to next to next to next to under 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 ok excellent thanks alright entonces estas son las palabras que vamos a utilizar ok estas son las las palabras que vamos a utilizar eh ¿cuál decíamos que era la diferencia entre in y el on ¿cuál es la diferencia? in es dentro y un dentro y sobre dentro y sobre ¿verdad? dentro y sobre ajá ya vamos a ver cuál es la 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 diferencia ya así como en un ejemplo ok eh behind ¿cuál era la otra pronunciación para behind? behind 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 ok behind excellent ok behind behind le voy a escribir aquí la pronunciación behind behind perdón behind 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 o behind 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 or behind ajá aquí tenemos las dos pronunciations ahí usted dice la que más le guste ok no hay ningún problema y tenemos finalmente la última palabra que no sea en la lista ok pero también la vamos a practicar por ahí que sería between between ajá que sería entre así es entre ok between 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 esto la vamos a ver de último ok ya que hayamos visto las demás aunque igual es fácil si entendemos las demás creo que esto va a ser bastante bastante fácil ok between between ok así que esas son las palabras que vamos a utilizar y para practicar esto vamos a practicar con las siguientes figuras ok que aquí tengo los nombres the circle ok que sería un círculo the circle y the heart ok que sería un corazón ok the circle and the heart estos van a ser nuestros amigos ahorita para practicar ese tema rapidito y vamos a usar el señor happy face later pero ahorita vamos a quedar con estos dos ok the circle and the heart ok el círculo y el corazón entonces así como lo tenemos ahorita voy a hacer una oración para que luego ustedes me ayuden con otras oraciones ok ahorita quiero que se fijen la estructura en las cosas que estoy incluyendo y este lo que estoy tomando en cuenta para para formular la oración ok primero tengo permítanme se lo puedo hacer más arriba creo que ahí se va a estar bien ok ah yo sé que voy a hacer ok yes excellent ok entonces lo que primero que tengo que tomar en cuenta es de 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 qué voy a hablar primero ok de qué voy a hablar primero si hablo del circle tengo que decir cuál es la posición que tiene contra el corazón verdad o si tomo el corazón qué posición tiene contra el círculo entonces voy a tomar en cuenta así como está the circle ok the circle ok the circle is next to the heart ok ahora si se fija no sólo puse circle o no sólo puse heart no sólo puse la forma ok es decir si voy a hablar de un teléfono no sólo voy a poner cell phone si voy a hablar de de la cookie no no sólo voy a poner cookie sino que tengo que poner da qué significa da da significa el o la ok si lo traducimos sería el círculo está al lado del corazón ok o del corazón en este caso en español pero esta parte siempre lo ponemos la diferencia es que en inglés no tenemos género es decir no decimos el o la sino que sólo ponemos esto t h e que sería da ok hay personas que también le dicen di de circle di heart ok y chero díga next to también es a la par de sí al lado de a la par de yes alright ahora una pregunta ¿por qué creen que le puse is por el verbo tu vida es ser o estar ajá el verbo tu vida es ser o estar pero ¿por qué le habré puesto is? porque no are porque es un objeto porque es un objeto es un objeto ¿verdad? así como puedo cambiar por ejemplo Ana Ana le puedo decir she ¿verdad? o a Ernesto le puedo decir he en este caso el circle no es una persona es un objeto por lo tanto puedo poner it ok it is next to the heart ok it is next to the heart ok para hacerme hacer referencia al círculo ¿verdad? pero en ese caso voy a poner la palabra completa the circle ok y voy a poner is entonces de esta manera estoy formando una oración completa ok ahora le voy a cambiar posición al corazón y ustedes me van a ayudar a hacer la siguiente oración ok let's see ahora vamos a tomar vamos a tomar como base the heart ok el corazón ¿dónde está el corazón? the heart is in 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 the circle acá como no lo tenemos en 3D no sabemos si está sobre o en ¿verdad? pero digamos que lo más fácil va a ser in ok in ajá the heart is in the circle excelente ok estamos utilizando el verbo to be y también estamos utilizando el o la que sería ponerle esto ok the the heart is ponemos la preposición que sería in y luego tenemos the circle ¿verdad? ahora quiero ver sí lo puedo ok ahora vamos a tomar de base the circle the circle ¿cómo lo pondría ahí? the circle is behind is behind 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 the heart the heart the heart excellent ok the circle is siempre como estoy hablando de algo singular ¿verdad? behind o behind recuerde que tenemos dos opciones ahí ajá the heart ok behind the heart ahora ¿cómo sería en este caso tomando en cuenta the heart? como el el objeto principal el corazón the heart the heart is in front of the heart is in front of the circle ajá the heart is in front of the circle ajá the heart is in front of the circle ok in front of the circle entonces todo depende de la perspectiva ¿verdad? tomando en cuenta el objeto que vamos a describir y luego poniéndola en la ubicación que tiene ok así que así lo hacemos con singular y eso es lo que vamos a practicar primero ok así que cuando le toque hacer una oración asegúrese de hacer la oración completa ok poner el objeto y es la preposición y finalmente el otro objeto ok vamos a hacer un par de prácticas por acá pero antes de ir a la práctica do you have any questions alguna pregunta dígame César buenas noches jaleo jaleo ajá este una una consulta creo que también hay una hay una diferencia entre el on de sobre y el on de encender ¿verdad? sí sí para aprender a diferenciar eso en este caso cuando es el 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 la preposición está fácil porque por ejemplo no sé si si esto fuera en 3D ¿verdad? y el corazón estuviera sobre el círculo fuera the heart is on the circle ok sobre ¿verdad? pero para encender tenemos que unirlo con otra palabra que sería turn on que sería depende del contexto también ajá y depende del contexto así es en este caso para decir encender tenemos que unirlo a un verbo que en este caso sería turn entonces a eso le conocemos nosotros como como phrasal verb es un es un es un tipo de verbo que tenemos que es un verbo junto a una preposición ajá entonces en ese caso es turn on encender ajá pero si se fija va como a la par de algo ¿verdad? en este caso va a la par de is porque como es lo más básico que podemos ahorita es totalmente diferente está sobre ajá pero en este caso sí es encender ajá lo que usted menciona ajá es una estructura diferente ajá yes teacher teacher este en el chat les había colocado si cuando uno dice él está en clase una cosa es decir in class y la otra yo veo que ocupan el at 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 the class at the class ajá ajá en ese caso ajá in the class es cuando se refiere dentro de una clase en el momento como que se está impartiendo una clase entonces él está en clase ajá at the class es para hacer referencia al lugar ajá por ejemplo cuando alguien dice ¿dónde está tu hijo? ah he's at school está en escuela ajá at school ajá ahora por hacer que su hijo no esté digamos exactamente dentro de la escuela sino que probablemente en los alrededores si usted sabe que está dentro de la escuela se puede decir in the school ajá in the school pero para hacer referencia al lugar en general puede ser at ajá es at pero dependiendo dependiendo del contexto en alguna en alguna en alguna cabe la posibilidad que se puedan utilizar los dos dependiendo de por ejemplo en la clase se puede utilizar los dos sí así es así es gracias ya ok entonces vamos a hacer una pequeña práctica con estos estos adjetivos perdón eso es preposición in next to behind dígame ajá solo le quiero hacer una pregunta y yo puedo decir que que el círculo está abajo del corazón sí el único problema es que acá como que como no lo tenemos en 3D se nos hace difícil eh o sea contextualizar eso por eso voy a usar los objetos para que ya sea más certera la 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 oración pero sí ajá podría ser ajá ajá bien gracias ajá 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 por ejemplo the circle is under the heart ajá también se puede ajá si lo vemos desde arriba ¿verdad? si lo vemos desde arriba así es ajá y ese es el único problema ¿verdad? que como aquí estamos este la la el google docs no nos da mucha muchas opciones se nos dificulta un poquito pero ahorita vamos a practicar con este con un par de objetos ok así que nada más déjenme voy a sacar mis objetos que le robé a mi mamá y vamos a jugar con ellos ok let's see vamos a empezar con let's see let's see let's see Francisco let's see Francisco what do you think? ajá dígame ahí como usted prefiera the best one lo que usted cree más correcto ajá in 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 the no sé cómo se dice caja the box the box ok excellent the cell phone is in the box ok nice vamos a ver eh Diego ajá Diego sería in sería in pero no sé qué ah rock ajá the rock ajá the rock in in the box is in the box ajá entonces usted me está diciendo esto usted me está diciendo esto ajá ajá no on era perdón ajá ajá sería entonces the rock on in the box ajá una vez más the rock the rock the rock el verbo ajá is on the box excellent the rock is on the box ajá excellent ahora tengo otra opción para esto pero tomando en cuenta la caja vamos a ver ajá eh let me see Félix ¿cómo sería acá tomando en cuenta la caja? la perspectiva de la caja y no de la rock ajá sería the box in the under in the rock the box me falta el verbo ahí ajá the box the box is ajá in front y under under the rock excellent ok the box is under the rock ok excellent ok entonces ahí tenemos esos objetos ¿verdad? nada más que ahí yo le comprendo que a muchos nos nos gana el in ok nada más que el in acuérdense nada más cuando está adentro ¿verdad? ahí hay que tener cuidado con la parte del in vamos a ver ajá give me a second ok ok let's see Alberto let's see Alberto let's see Alberto ¿tomo de referencia el billete? puede decir the dollar or the money money ok the money or bill the dollar is next to next to sanitizer ok nada más me hace falta una palabra ahí porque me dijo the dollar or the bill is next to next to sanitizer the sanitizer ajá no nos olvidemos de ese el o la ajá que en inglés no lo tenemos así para género pero sí tenemos el da ajá es muy importante porque si no suena bien primitivo suena como que dólar está a la par de sonatizante o sonatizante ajá eso suena bien primitivo entonces hay que ponerle ese da ajá all right excelente Alberto vamos a ver eh Yanira let's see Yanira ajá ok the dollar the dollar is in front of the hand sanitizer excellent ok the dollar is in front of the hand sanitizer ok excellent all right vamos a ver eh let's see Ernesto another one for you Ernesto ajá the remote control is in front of the pen in front of the pen in front of the pen excellent tenemos otra opción para esto vamos a ver Harrison cuál sería la siguiente opción de esta ya me dijo Ernesto the remote control is in front of the pen the pen the pen the pen is behind ah excellent control ajá behind the control o behind que sería la otra palabra ¿verdad? ajá excellent ok and finally déjame ver ok voy a hacer algo por acá tal vez no me no me sale mal ok ahí se ve y ahí se ve no no se se miraba ajá ok solo voy a dejar esto vamos a ver eh voy a preguntar a Dalia ups no se ve ok Dalia dígame ahí lo ve hasta atrás entonces usted me dice hay varias opciones ajá yes eh the box is behind of the teacher behind the teacher ok excellent or the teacher the teacher is in front of the box in front of the box ok excellent vamos a ver eso también se le dice sofa ¿verdad? entonces vamos a ver eh Bessie tomando en cuenta de sofa ¿cómo lo tomaría? no le escuchamos Bessie ¿hola? ahora sí ahora sí ajá ajá ya the sofa is under the box oh the sofa is under the box ok ajá nice nice let's see Edwin otra posibilidad ¿sabes? 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 no le escuchamos Edwin se le cerró el micrófono no le escuchamos Edwin se le cerró el micrófono ahí está hoy sí yes ajá sería sería en sería en the box en under en comer a sofa the sofa sería entonces the box and on the sofa the box me falta nada más el verbo ajá is on the sofa excellent ok the box is on the sofa ajá nice nice ahora si se fija también hay una pared por ahí chicos entonces vamos a ver elba what do you think tenemos una pared por ahí por cierto pared se dice wall ok wall the wall ajá vamos a ver qué otra posibilidad tenemos elba no se le escucha elba si no intenté quitar los audífonos porque no no se le escucha hola 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 ahora sí sí la escucho ajá bueno la escuchaba ya no hola hola elba ok si nos vamos con si quiere me lo escribe elba en el chat ok y ahí se lo leo vamos a ver y liana pienso que sería the box is in front of the wall in front of the wall ok ajá podría ser también podemos decir que the sofa is in front of the wall ¿verdad? the sofa is in front of the wall ok excellent nice nice ok por ahí tenemos por ahí tenemos otra posibilidad también pero tenemos que ver la parte de between así que ya vamos a regresar a esa parte ok pero sí si se fijan es bastante simple la estructura ¿verdad? ahí nada más hay que acordarnos de incluir todos esos elementos que necesitamos ok no olvidarnos del da ok no olvidarnos del verbo ok que en este caso es is el adjetivo y luego volver a poner da ok el cual nos hace referencia al objeto que estamos de la perspectiva ¿verdad? ahora el siguiente que vamos a ver es the keys ¿se acuerdan? ¿verdad? the keys ahora ¿qué voy a poner para keys? ¿cuál va a ser el verbo? ¿qué creen? the keys ¿cuál va a ser el verbo? are 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 ok por ejemplo acá the keys are on the cell phone the keys are on the cell phone ¿verdad? on the cell phone excellent entonces así como vimos en la clase pasada tenemos varios objetos ¿verdad? que son singular y otros que son plural en ese caso no hay ningún problema nada más acomodamos el verbo de acuerdo a a la naturaleza del sujeto ¿verdad? si es singular o si es plural en este caso vamos a volver a hacer otra práctica pero con the keys ajá the keys para que me utilice para que me utilice el verbo are ok the keys are así que vamos a ver César let's see César César Edelberto ajá what are the keys? the keys are in the box the keys are in the box ok excelente vamos a ver Roy ¿dónde están? the keys no, no le escuchamos Roy ahí tenemos el micrófono apagado the keys the keys are the ring the car the rock and the hand ah ok yeah that's perfect ok así está bien pero ahorita solo estamos practicando los otros entonces ¿cómo sería bajo la piedra? ajá ah entonces the the keys the keys the keys are in in under under the rock ok the keys are under the rock ok under the rock ok excellent eh quiero ver Jesseline ajá Jesseline Amaya ¿cómo sería ahora tomando en cuenta la piedra? ajá the rock empezamos con the rock ¿verdad? the rock Jesseline Amaya jesseline si nos vamos con Yanira what do you think Yanira? ok the rock in are the rock is ajá is on the keys ajá excellent ok the rock is on the keys ok on the keys en ese caso le preguntaba porque yo sé que es confuso ¿verdad? porque a veces uno keys is are pero no estamos hablando de la piedra ¿verdad? que la piedra es singular entonces por eso utilizamos is excelente vamos a ver Johanna Johanna vamos a ver Johanna ajá the keys is the keys are behind on the bill behind the bill ajá the keys are behind the bill ajá excellent ok behind the bill ok excellent and finally let's see quiero ver que me falta quien me ha participado Erasmo Erasmo let's see Erasmo a ver the keys are the keys are next to cooking ajá me falta una palabra ahí the keys are the keys are in no no está bien next to no está bien next to next to and the keys are next to in in the cookie ajá el in el in es solamente cuando está adentro ok el in ajá el in no lo metemos ahí ajá next to next to cookie that cookie ajá that cookie ajá let's see ah por ahí no había puesto Elba the box is on the wall ah ahí está un poco difícil Elba porque para que la 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 caja esté sobre la la pared tendría que estar así así como los cuadros ok o como un espejo que lo ponemos aquí cabal sobre la pared verdad porque no está dentro de la pared sino que está sobre la pared entonces ahí es un poco más difícil podría estar in front of ok en frente de verdad in front of ajá ahí sí ok alright let's see and the last one quiero ver a quién más no le he preguntado let's see let's see let's see ya se me mezclaron los nombres otra vez Delmi ya le pregunté Delmi no todavía no ah todavía no ya me he quedado vamos a ver all right vamos a dejar los keys de un lado pero vamos a ver cómo sería esto acá está ajá cómo sería acá Delmi the pen is on the cell phone the pen is on the cell phone ok the pen is on the cell phone excellent let's see Israel ya le pregunté no verdad no ok cómo sería lo contrario entonces ya me dijeron the pen is on the cell phone cómo sería lo contrario the cell phone is under the pen ajá the cell phone is under the pen ajá under the pen excellent ok under the pen nice nice ok entonces ahora ya con esto como les decía anteriormente podemos hacer fácilmente la siguiente sección que tenemos ok ya que terminamos de ver las prepositions más básicas ok hay más prepositions pero eso lo vamos a ir viendo más adelante ahora sí elba excellent the box is in front of the wall ok that's nice thank you ok entonces en el siguiente ejercicio en el 2.10 vamos a saltar el 2.7 lo vamos a tratar de ver al final si nos queda un poco de tiempo si no lo seguimos viendo mañana ok porque está bastante fácil el 2.10 en ese nos vamos a enfocar en escribir la posición que tienen los objetos que nos están diciendo por acá ok por ejemplo vamos a hacer el número 1 juntos ok dice the books ok aquí podemos ver los libros the books are porque están en plural entonces después de eso que necesito la posición verdad entonces que preposition tendrá in the bag in después acordémonos que tengo que poner the ok antes de poner el objeto verdad in the y acá sería bookbag 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 o también se lo va a aceptar como schoolbag ok schoolbag esas son las únicas dos las únicas dos respuestas que le va a aceptar por ahí la plataforma ok bookbag o schoolbag ok schoolbag ahora si se fija el ejercicio nos está pidiendo únicamente eso no tenemos que poner la oración completa ni ponerle punto porque el ejercicio ya nos da el puntito ok así que solo ponemos la preposición ponemos el da y ponemos el objeto del otro objeto verdad para 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 que sea como el punto el punto de referencia ok the books are in the bookbag ok los libros están dentro de la mochila ok o de la mochila de los libros la bolsa de los libros ok entonces eso es lo que vamos a hacer ok por acá hay un par de palabras que probablemente es primera vez que las ven por ejemplo acá tenemos a map ok en la tercera ya está the map ok el mapa y tenemos un periódico ok periódico in english is newspaper ok newspaper newspaper va unido si va unido newspaper si por casualidad no se lo agarra así ok trate de escribir toda la frase en mayúscula ok trate de escribir toda la frase en mayúscula obviamente acá solo le pongo la palabra le hace falta el adjetivo le hace falta perdón la preposición y le hace falta la palabra da ok acuérdese de esa palabra da ok t h e ok entonces aquí solo le estoy poniendo la palabra por si no sabe cómo es el periódico y luego y luego en la cuatro tenemos un escritorio esta no es una table ok no es table sino que en inglés le llamamos desk ok desk que sería un escritorio desk desk para que la tengo de referencia ahí para la número cuatro en la número cinco tenemos cartera de dinero verdad la wallet pero también tenemos una cartera de mano ¿cómo le llamamos a esa cartera de mano? en inglés purse 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 ajá purse ok se escribe así purse purse y finalmente en la número seis tenemos el teléfono y tenemos este objeto por acá a este objeto le llamamos address book son dos palabras ok address book address book address book así que ahí tenemos las seis oraciones ok que tenemos que completar y la tenemos que complementar con eso ok con el con el perdón con la preposition con da y con el otro objeto igual en la práctica que estuvimos haciendo ok por ejemplo si en este caso the heart is fuera lo único que la plataforma nos diera nosotros tendríamos que escribir todo esto ok desde la preposition hasta el final ok sin incluir el punto verdad porque el punto ya nos lo da el ejercicio ok así que que no se nos olvide poner la preposition luego poner da y de último poner el objeto ok ya que con eso estamos completando el ejercicio si usted quiere una pista por ahí que le ayude la plataforma para complementar esto al final tenemos un audio ok el cual le está prácticamente diciendo las respuestas ok así que ahí usted lo puede escuchar para asegurarse de que está escribiendo las frases correctas si por casualidad siente que está escribiendo la respuesta correcta y ve que le sale malo intente de otras maneras y si se cansó de intentar pues le toma captura y me lo manda por whatsapp ok y yo con gusto le ayudo ahí con colegio con cualquier respuesta muchas veces una letrita o algo lo que lo que se nos va entonces no se desespera ok no se desespera si llega a haber algún detallito por ahí así que de eso se trata la sección 2.10 en la siguiente sección en la 2.12 tenemos otro objeto por acá perdón tenemos otro audio y acá tenemos que responder las preguntas esta pregunta de where la vamos a ver el día de mañana sin embargo las respuestas están utilizando preposiciones ok así que creo que no es necesario saber qué significa where por el momento para poder realizar este ejercicio lo vamos a ver el día de mañana pero usted desde ya lo puede realizar ok nada más escucha y selecciona la opción correcta para para ese audio ok para esa pregunta donde están los aritos donde está el reloj que sería watch watch sunglasses que serían lentes de sol sunglasses y el address book ok que lo teníamos anteriormente address book así que son únicamente cuatro preguntas usted escucha ahí me imagino que una de esas respuestas es para este otra de esas respuestas es para este ok entonces ahí tenemos que escucharlo ya con eso finalizamos tres ejercicios de los cuatro ejercicios que tenemos en la sección número dos ok el día de mañana vamos a ver esta parte del 2.7 ok bueno igual ahorita si nos quedan un par de minutitos vamos a empezar a abordar en esta parte pero igual usted lo puede realizar ok sin ningún problema como les decía al inicio de la clase el día el día jueves estaríamos realizando el primer examen que sería el midterm ahí está ya en la plataforma recuerde que incluso el examen usted lo puede repetir tantas veces como usted quiera hasta obtener el 100% ok así que eso no lo detenga alright alguna pregunta no ok déjeme ordenar esto acá para mostrarles la otra palabra que habíamos quedado pendientes ahí que sería between para esto voy a usar the happy face que está por acá ok the happy face así que si se fija tenemos ahí un objeto que está al centro y dos objetos que lo están rodeando ¿verdad? entonces voy a poner de primero el objeto que está al centro the heart is voy a poner la palabra between que sería entre ok between between y acá lo que tengo que hacer es simplemente mencionar el primer objeto y luego el segundo objeto ok entonces sería the heart is between the circle and ok esta palabra es muy importante significa i behind sorry between the circle and the happy face ok and the happy face y ya con eso pues hacemos tenemos completa la oración ok es muy similar a la anterior la única diferencia es que aquí tenemos que mencionar dos objetos ok porque si decimos que está entre tenemos que mencionar cuáles son esos dos objetos ok tenemos que mencionar cuáles son esos dos objetos por ejemplo aquí que tenemos the box the sofa the wall and the teacher ¿cómo haríamos una oración aquí en este en este ambiente? utilizando between tenemos the sofa the box the wall and the teacher uh-huh the sofa is between the teacher and the work excellent excellent Ana ok the box is between the wall and the teacher or sorry the sofa ¿verdad? the sofa is between the wall and the teacher uh-huh excellent and the teacher and the teacher uh-huh nice ¿alguna otra? the box is between uh-huh the box is between the teacher and the wall the teacher the teacher and the wall excellent uh-huh también yo estoy entre algo ok the teacher is between the computer the teacher the sofa and the computer the sofa and the computer excellent ok the teacher is between the sofa and the computer the computer the computer between the desk and the wall ah-huh ok that's also true ok the desk and the sofa también ¿verdad? the desk and the sofa ok así que tenemos diferentes opciones alright diferentes diferentes opciones excellent ahora tengo una pequeña tarea para ustedes para mañana necesito que igual que yo le vayan a dar vuelta a la casa ok y ahí recopilen un par de elementos ok para que se los mostremos a nuestros compañeros y que trabajemos en grupo para hacer oraciones ok así que estudiamos si es posible ahora y mañana las prepositions para que no se nos vayan olvidando y el día de mañana hacemos un par de prácticas ahí con nuestros compañeros ok igual que yo usted le muestra dos o más elementos para que practiquemos las prepositions ok las prepositions ok nada más antes de irnos déjame pasar asistencia por los que no habían entrado vamos a ver Ana Vicky García dígame 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 In In the front es al abajo ¿no verdad? In the phone en el teléfono no en el ejemplo que está este en en la en la en la plataforma ajá en la plataforma está que está la caja y las llaves están no sé si están abajo ¿del ejercicio o del video? ah en el video en el video ajá ajá en el video ¿cuál? este no el que le sigue este in sería adentro ah no acá sería de tomar en cuenta toda la frase no es solamente in sino que toda la frase significa enfrente de ajá en front ajá 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 en frente de en front of y si solo tenemos in o sea solo in significa si dentro ajá pero cuando ya tenemos toda la frase ahí sí es frente a ajá o en frente de en front of ajá en front aquí es necesario aprenderse la frase no solamente la palabrita ajá pero sí excelente pregunta mucha gente se confunde con eso de hecho ajá así que nice question por cierto vamos a ver vamos a pasar rápidamente asistencia Ana Vicky está por acá Ana Vicky hello hello no Bessie Arely por ahí está ¿verdad? Carlos Antonio Carlos no César Adonai César Adonai no César Edilberto por ahí está presente thank you Elsie Carolina presente thank you y Jocelyn del Carmen hello ah Elsie por ahí está ah Bessie perdón Bessie thank you no la había no la había escuchado si ahorita si ahorita si ya la escuché gracias no problem Jocelyn está por ahí Jocelyn por ahí la había visto pero no sé si está acá si ok ok people entonces eso sería de mi parte recuerde seguir practicando el vocabulary que especialmente con la pronunciation y con eso vamos a estar bien ok así que have a good night nos vemos el día de mañana ok así que bye 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 see you tomorrow